Hola chicos y chicas, que tal estáis? Hola chicos, aquí Geto Art Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo un nuevo vídeo para la sección de noticias del canal, en donde estaré hablando de las novedades que hemos visto en el día de hoy que va a traer Slades para el próximo 2023. En este caso, este vídeo trata sobre los dinosaurios y criaturas prehistóricas. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre, agradeceros el gran apoyo que deis al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que deis al nuevo contenido, como a las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Para empezar, vamos a hablar de una de las figuras que considero que era de las más esperadas por gran parte de los consumidores de Slades. Y es la figura de Tarbosaurus. Que hay que decir que, por lo menos en este caso, observamos que se ve realmente espectacular, tanto en el nivel de esculpido, como en el detalle, las proporciones y también la coloración, siendo una mejora bastante buena respecto a moldes anteriores que hemos tenido de tiranosaurios, como era, por ejemplo, el último Tiranosaurus Rex. Y por lo menos de mi punto de vista, es de las mejores figuras que ha realizado Slades en estos últimos años. Y esperemos que el producto final sea igual de bueno que el que vemos en estas imágenes. A continuación, vamos a hablar de otra figura de dinosaurio terópodo, y se trata de la figura de Monolophosaurus, que es el primer Monolophosaurus que lanza Slades. Al igual que, por ejemplo, pasa lo mismo con Tarbosaurus. Sin embargo, hay que decir que, este Monolophosaurus, hay algunas cosas que se ven raras, sobre todo lo que es el tema de la zona del centro del cuerpo y lo que es la zona del cuello, viéndose un poco extraño. Esperemos que esto al final solamente sea algo de las fotos. Sin embargo, hay que decir que, por lo menos de mi punto de vista, el nivel de esculpido y de detalle es realmente bueno, al igual que el tema de la coloración, que considero que acompañan bastante bien a este dinosaurio. Y en definitiva, un trabajo, la verdad, que bastante bueno por parte de Slades, y por lo menos, desde mi punto de vista, una gran novedad dentro de lo que es el coleccionismo de este tipo de figuras. A continuación, vamos a hablar de otra figura de dinosaurio terópodo, que hay que decir que se ve un poco extraña por el tema de la pose, pero, por lo menos, en este caso, en el tema de esculpido y detalle, tengo que decir que no lo han hecho nada mal, y es la figura de Gallinimus. De hecho, incluso podemos observar, básicamente, como esta figura tiene algunas partes cubiertas de plumas y otras no, le han puesto directamente plumas en los brazos a modo de alas, la pose es algo dinámica, aunque no me gusta demasiado que esté de esta forma, pero, por lo menos, en este caso, nos están dando una figura de un dinosaurio ornitomimosaurio, que suelen ser bastante raras dentro de lo que es el coleccionismo actual de este tipo de figuras, y al igual que las anteriores, demuestra, la verdad, que un gran nivel de detalle. A continuación, vamos a hablar de una figura que, por lo menos, a mí me ha llamado la atención en varios aspectos, y se trata del Emontosaurus. Digo esto porque Sledge, desde la línea Replicasaurus, no tenía en Montosaurus dentro de su colección, y ahora este dinosaurio tan emblemático ha vuelto. Pero ha vuelto de una forma un poco particular, ya que, aunque las proporciones del cuerpo se vean un poco raras, tengo que decir que el tema de la coloración, posiblemente, es lo que gane a mucha gente, ya que observamos que está inspirado en el de Jurassic World Evolution, sobre todo en el tema de las rayas del cuerpo y los azules de la zona del cuello y de la cara. Y, por lo menos, en este caso, de esta forma, intentan unir lo antiguo con lo nuevo, haciendo posiblemente que algunos compradores de la antigua Sledge quieran adquirir esta figura para tenerla dentro de la colección, al igual que nuevos compradores, al estar basado, básicamente, en el tema de la coloración, al dinosaurio de este videojuego. Pero, por lo menos, de mi punto de vista, creo que han sabido bastante bien jugar las cartas con este dinosaurio, y seguro que será el deseado de muchos. La siguiente figura de la que vamos a hablar es un tireóforo, en este caso, se trata de un anquilosaurido, nodosaurido, concretamente, que es el Gastonia. Es el primer Gastonia que tiene esta empresa. Y hay que decir que, para ser el primero que tiene, está realmente bien realizado. Es cierto que, en algunos temas de precisión científica, pues, igual no está del todo bien, pero hay que tener en cuenta que se trata de Sledge. Y Sledge, directamente, en muchas ocasiones, hace las cosas según creen ellos. La cosa es que, en este caso, por lo menos, el producto que nos muestra no se ve nada mal, sobre todo en el tema del esculpido, tanto lo que es, básicamente, las escamas de la piel, las rugosidades, las púas, las espinas, en general, viéndose, la verdad, un trabajo bastante bueno, e incluso estando al nivel de otras empresas. Y, por lo menos, en este caso, considero que es una de las figuras más sorprendentes para el año que viene, dentro de lo que son los dinosaurios. Y, por último, no menos importante, en este caso, tendríamos que hablar de una figura de dinosaurio que no pertenece a la línea de dinosaurios, sino a otra línea, la línea del Drador, en donde se encuentran las criaturas míticas, fantásticas, los dragones, los monstruos, que ha ido realizando Sledge. Y se trata de este velociraptor con púas moradas, incluso hasta transparentes, en la espalda, haciendo alusión, básicamente, a uno, por así decirlo, de los reinos que tiene establecido Sledge con el Drador. Seguramente sea el Reino de la Oscuridad, en donde tenemos también otras criaturas con la misma coloración. Hay que decir que, por lo que veo, no se ve nada mal, aunque, claro, ya sale, básicamente, de lo que es el coleccionismo de dinosaurios, metiéndose, en este caso, en otro tipo de coleccionismo, el de criaturas fantásticas. Pero tengo que decir que no se ve nada mal, y esperemos que el producto final sea mejor que lo que vemos en las imágenes. Y bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. La verdad es que tengo que decir que Sledge, lo que ha mostrado este año, tanto en criaturas fantásticas, también, en este caso, por supuesto, los dinosaurios, que es de lo que trata este vídeo, y los animales, que lo veréis en un próximo vídeo, tengo que decir que considero que está haciendo mejor trabajo que otras empresas. Creo y puedo afirmar que entre Safari y esta, sinceramente, me parece que Sledge está haciendo un trabajo bastante mejor que Safari. Y simplemente tenemos que ver el éxito que tiene Sledge actualmente frente a la veterana americana. Pero bueno, son otros tiempos, las cosas van cambiando, y por lo menos de mi punto de vista, espero que Sledge siga mejorando cada vez más en sus productos y que otras empresas se pongan las pilas para que, básicamente, tengamos una mayor diversidad y sobre todo una mejor calidad de productos en el mercado. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!